Diles a los hombres, oh Muhammad, me ha sido revelado que un grupo de genios dijeron al escuchar la recitación del Corán. Por cierto, que hemos oído una recitación maravillosa que guía al sendero recto. Creemos en Él, el Corán, y no asociaremos copartícipes a nuestro Señor. Y por cierto, que Él, exaltada sea su grandeza, no ha tomado compañera ni hijo. En verdad, el necio de entre nosotros, Iblis, decía acerca de Alá una terrible mentira. Ciertamente, nosotros creíamos que ni los humanos ni los genios dirían mentiras acerca de Alá. Pero había hombres que se refugiaban en los genios, y éstos sólo acrecentaban su extravío. Ciertamente, ellos pensaban, como pensáis vosotros, que Alá no iba a resucitar a nadie. Quisimos acceder al cielo, pero lo encontramos lleno de guardianes severos y de estrellas fugaces, dispuestas para castigar a los genios que quisiesen acceder a las revelaciones que Alá hace a los ángeles. Íbamos allí, a lugares apropiados para escuchar la revelación, pero todo aquel que intenta escuchar, encuentra ahora una estrella fugaz que le acecha. Y no sabemos si se ha destinado algún mal para quienes están en la tierra, o si su Señor quiere guiarles. Y ciertamente, entre nosotros hay quienes son justos y quienes no. No, seguimos caminos diferentes. Y ahora sabemos que no podremos escapar del castigo de Alá en la tierra, ni huir de él. Y cuando oímos la guía, creímos. Y quien crea en su Señor, no tendrá que temer daño alguno ni injusticia. Entre nosotros, hay quienes se someten a Alá y quienes son injustos. Y por cierto, que quienes se someten a Alá siguen la verdadera guía. Los injustos, en cambio, serán combustibles, para el fuego. Y si hubieran seguido el camino recto, les habríamos dado de beber agua abundante. Para probarles, y distinguir quién cree y quién no cree. A quien niegue el mensaje de su Señor, él le conducirá a un duro castigo. Por cierto, que en las mezquitas sólo se adora a Alá. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie, junto con Alá. Y cuando el siervo de Alá, el profeta Muhammad, se levantó para invocarle, Los genios se agolparon a su alrededor, para oír la recitación. Diles, oh Muhammad, por cierto que sólo invoco a mi Señor, y no le asocio ningún copartícipe. Diles, no tengo poder para dañaros ni guiaros, pues sólo soy un siervo de Alá. Diles, nadie, sino Alá, podrá protegerme de su castigo, y no encontraré refugio alguno fuera de él. No me diferencio de los demás hombres, sino porque Alá me ha encargado transmitir su mensaje. Quien desobedezca a Alá y a su mensajero, y no crea en él, sepa que el fuego del infierno le espera, y que será castigado eternamente en él. Y cuando vean lo que se les había prometido, sabrán quiénes eran realmente los que carecían de socorredores, y estaban en inferioridad de número. Diles, no sé si está cerca aquello con que se os ha amenazado el día del juicio, o si mi Señor lo retardará aún más. Él es quien conoce lo oculto, y no permite que nadie acceda a él. Salvo aquel, a quien él designa como mensajero y le transmite lo que él quiere, entonces hace que lo escolten los ángeles, por delante y por detrás. Para cerciorarse, que transmite su mensaje, él es quien sabe todo, lo concerniente a ellos, y lleva la cuenta exacta de todo.